Espera, eh, ya. Vale, stand by me, son cuatro acordes, sol mayor, mi menor, simplemente he hecho este dedo para atrás y bajo el dedo corazón, luego pivoto sobre el corazón, cambio a do mayor, re mayor y sol mayor. Vale, entonces el ritmo. Esto es lo primero que tenemos que aprender, sol, hacia abajo y luego pongo la palma aquí y al mismo tiempo esto simula el huido de la canción. Nos aprendemos solo esto. Ahora subo, ostras, con un puesto de rojo, sol y subo, vale, los primeros tres golpes son uno, y acabo aquí, luego, y vuelvo a bajar aquí, vale, un, esto va en el dos y en el cuatro, un, dos, cuatro, tres, cuatro, haciéndolo más lento. Y con la púa, y a su velocidad, a su velocidad. Y con la púa, y a su velocidad, 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 a su velocidad Y así como gíme.